Si hablamos de deportes acuáticos, en natación, el Club Deportivo Natación Ciudad de Algeciras ha conseguido, gracias a María Marín Montes de Oca, la medalla de plata en las finales de las categorías 100 y 200 metros espalda y el bronce en los 200 metros estilos en el XVI Campeonato de Andalucía Infantil de verano en piscina larga celebrado en Fuengirola. Por otro lado, el Club Piragüismo Algeciras ha terminado en quinta posición por equipos de 19 participantes en el Campeonato de Andalucía de Ríos y Travesías que se ha celebrado en Huelva. Los algecireños han sumado 3.041 puntos solo por detrás de Círculo Mercantil, Tartesos Huelva, Náutico Sevilla y Los Anfitriones. A nivel individual, dos medallas, una a cargo del señor KS Miguel Rubiales, que ha sido plata sobre una distancia de 4.500 metros, mientras que el cadete K1 Raúl Barroso se ha llevado el bronce también tras recorrer los 4,5 kilómetros.